Música Playa, el playazo, zona naturista, Quitapellejos, en el municipio de Vera, en la provincia de Almería, Andalucía, España. Es la zona norte de una de las playas en el término municipal de Vera. Cuenta con una urbanización naturista y el único hotel naturista completamente de España, el Hotel Vera Playa Club. Es una playa semiurbana bien equipada, su arena es fina y oscura, agradable al tacto. El estado de la mar es tranquilo con oleaje moderado y sus aguas están limpias y claras en perfecto estado. Además, la pendiente en la orilla cae de forma progresiva, por lo que es apta para el baño recreativo. Dispone de gran cantidad de instalaciones y servicios de playa, con un grado de ocupación alto, aunque al tratarse de una playa tan grande no hay problema. El ambiente es relajado, agradable y vacacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!